Regresaré y le diré a la vida He vuelto para ser tu confidente De norte a sur le entregaré a la gente La parte del amor en mí escondida Regaré la alegría desmedida De quien sabe reír humildemente De este a oeste levantaré la frente Con la bondad de siempre prometida Por donde paso el viento crudo y fuerte Iré a buscar las hojas del camino Y agruparé sus sueños de tales suerte